Que la arquitectura pierde el misticismo, ¿no? Pierde la magia y de repente uno va por la calle y decimos, bueno, esa casa la leo ahorita en un segundo, ¿no? O sea, entras aquí, aquí está la cocina, aquí está esto, bla, 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 y ya no hay esta parte de querer conocer el resto de la casa, ¿no? Oye, ¿qué está pasando allá, no? A mí me gustaría estar de aquel lado o sabes que este es el lugar que quiero habitar, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que era un poco por ese lado ir rescatando estas vistas hacia el interior y que nos generara esta inquietud por saber qué pasa detrás de cada puerta, detrás de cada muro Y no solo para la gente que viene y visita, sino para la gente que lo habita, ¿no? Porque por la disposición de la casa que se fue dando, como te decía hace rato, respetando los árboles, respetando todo esto Y se fueron dando estas intervenciones de luz y de pasillos Que también los habitantes descubran de repente cosas diferentes, ¿no? O sea, que los siga sorprendiendo conforme pasa el tiempo, ¿no? O sea, que los siga sorprendiendo conforme pasa el tiempo, ¿no? O sea, que los siga sorprendiendo conforme pasa el tiempo, ¿no? O sea, que los siga sorprendiendo conforme pasa el tiempo, ¿no? O sea, que los siga sorprendiendo conforme pasa el tiempo, ¿no? O sea, que los siga sorprendiendo conforme pasa el tiempo, ¿no? O sea, que los siga sorprendiendo conforme pasa el tiempo, ¿no? O sea, que los siga sorprendiendo conforme pasa el tiempo, ¿no? O sea, que los siga sorprendiendo conforme pasa el tiempo, ¿no? O sea, que los siga sorprendiendo conforme pasa el tiempo, ¿no? O sea, que los siga sorprendiendo conforme pasa el tiempo, ¿no? ¿no? Tenemos un terreno que era muy largo Y era casi un rectángulo Sí tiene una pequeña variación al fondo Y entonces esta parte bien importante De cómo íbamos a poder habitar todo el espacio Entonces siguiendo un poco O siguiendo bastante las curvas de nivel Generamos un muro que es el muro de piedra Y a partir de este muro empezamos a generar los demás espacios Que a su vez nos fueron dando estos patios triangulares Nosotros somos Planta Baja Taller de Arquitectura Estamos en Casa Orduña Y yo soy Daniel Aguilar Y yo soy Alberto Sosa Muy bien Empecemos platicando sobre la casa La verdad es un lugar espectacular, increíble Y la casa también por supuesto Es una obra también muy bien hecha Muy bien pensada me parece ¿Nos pueden platicar de dónde sale el proyecto? ¿Cómo es que llegan ustedes los clientes? ¿Ustedes los buscan? ¿Cómo se da? ¿Cómo inicia el proyecto? El proyecto inicia hace un montón de años Ahorita pues platicando un poco decíamos de De para quién era Bueno dejábamos ver un poco para quién era Este proyecto es para mis padres El terreno se compra hace muchísimos años Estaba aquí cuando No sé ya tendrá unos 12 años Y siempre lo vieron como el lugar de retiro El lugar donde se querían venir a vivir Una vez que ya no tuvieran más compromisos Y empiezan a ahorrar y hablar de la casa que querían Pasa el tiempo Siempre hubo esta inquietud de estudiar arquitectura Entonces yo les insistía que Yo lo quería hacer Entonces Cuando ya se pone más serio esto De ver la casa Y a ver si tenemos que empezar a construir Porque ya me voy a jubilar Porque ya llegan los nietos, etc Es que empezamos con Ya formalmente a hablar del proyecto Aquí de los dos Pues Dani Es la que Es arquitecta Yo sigo en el proceso Por otros motivos Y pues como Queríamos formalizar un poco esto Es que Vaya no, nada más Estar aventando ahí líneas Es que empezamos a trabajar juntos Y el proyecto lo empezamos ¿Qué fue, Dani? ¿Dos mil qué? Quince Quince Principios de dos mil quince Las ideas Entonces sí fue mucha insistencia de mi parte El que nosotros realizáramos este proyecto La verdad es que no teníamos mucha credibilidad En ese momento Y Pero pues Fue un salto de confianza Así es Creo que es mucho de De ellos que nos permitieron hacer todo esto Sí Es verdad Y luego Se dice, ¿no? Que los peores clientes son los familiares Porque Por todo Justamente, ¿no? Este Pues a veces Tienes Puedes ser un muy buen arquitecto Como es el caso de ustedes Pero Pero bueno Siempre está esta incredulidad O O O inseguridad, ¿no? De que bueno Finalmente Es tu familiar Y tú lo conoces de toda la vida Y de repente Verlo en su vida profesional Pues es otra cosa Sí Diferente, ¿no? Sí, es Es Vaya hay muchas cosas Que Uno asume Muchas cosas Que uno Da por sentado Pero Al final Pues Por eso mismo Muchas veces Se vuelven como clientes más Exigentes Más Y que Se sienten con Muchísima más libertad De llegar De decirte Oye, ¿sabes qué? Esto no está bien Sí Presentamos un montón de proyectos ¿No? Primero Bueno, anteproyectos Y Oye, ¿sabes qué? Esto no está bien Esto no me gusta Esto no es lo que yo quiero Entonces fuimos ahí Trabajando mucho En esta parte De Hasta qué punto ¿No? O sea Qué tanto éramos nosotros Qué tanto Es de ellos Y Eso nos llevó a entender Muchísimas cosas ¿No? Un patio triangular Te da mucha más Este Calidez Y todas estas formas Se van dando Como te comentaba Por Por las curvas de nivel Que teníamos Parecía que Esto era un escurrimiento Antes de la calle Incluso Tuvimos un problema Cuando empezábamos De que se anegaba El agua En esta parte En la parte de atrás Y entonces Este Por ir respetando Toda esta parte De Del entorno Es que Que generamos Todos estos Este Por ir respetando Los árboles ¿No? Pero en planta Es Es algo así ¿No? La casa Es un poco eso ¿No? Y también La parte Que sobre todo Es más Este Interesante O Por la cual Empezamos a ver Los beneficios Que nos daría Es la luz cenital ¿No? Y la calidez Del espacio Que nos da Al ir caminando Como Este A determinada hora Nos acompaña Como baña El muro de piedra Y pierde Toda esta parte Que es Este Muy Muy pesada Y Tan Este Del material Petrio Entonces Al momento En que lo baña Se vuelve Muy ligero ¿No? De ahí Se hace Todo este Pasillo Para generar También Esta parte De 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 un patio Este Al frente ¿No? Que nos daría Un colchón Con relación Al ruido Que viene Desde la carretera Al ruido Que se puede Generar Atrás Entonces Desde Ahorita Está esta Intención De empezar A llenarlo De vegetación ¿No? Al Al bajar Este En un principio No pensábamos En llegar A Más A un punto Más bajo Que el nivel De la calle Pero nos Encontramos Esta investigación Que se hace Este En los años Cincuentas En Cuando Empieza La arquitectura Industrial En Estados Unidos Incluso Llega a haber Arquitectos Que proponían Taludes Y dejar La casa En un nivel Más bajo Para que Las ondas Sonoras Viajaran Para arriba Entonces Generamos Este Este volumen Al frente ¿No? Que Esperemos que Funcione Como ellos Lo plantean Bueno Hasta ahorita Ha funcionado En el punto En el que Si bloquea Un poco Las ondas Sonoras Y generamos Y generamos Este espacio Que además Del sonido Este También Cambia La percepción De la temperatura ¿No? Todo el calor Que genera El pavimento De la calle Aquí Se aminora Un montón Y En este pasillo Se genera Un tiro natural De aire Yo creo que Aquí Y lo decían Hace un momento El tema Del uso Del material Fue Súper importante Me parece Que hay Pues De cierta manera También Una búsqueda De experimentar Con ellos ¿Nos pueden hablar De eso? Pues Yo siempre hablo De una palabra Que Bueno Aquí Alberto Es el diseñador Pero Honestidad Honestidad Con el material Creo que El material Nos Bueno A partir de las propiedades Del material Nos puede brindar Diferentes sensaciones ¿No? Desde su textura Desde el color De Si es térmico Si no es térmico Este Y un Punto central Aquí fue La honestidad Y Ver el material Como es Con la textura Que es Con el color Que tiene Y Por eso Se decidió Dejar todo aparente Porque Uno También nos ayuda Mucho a Cuidar la mano De obra Desde el principio Y no hay Obra negra No hay obra gris No hay Desde el principio La casa Es Tiene acabados Tiene acabados Exactamente Muchas Como anécdota Muchas tiendas Vienen Y bueno Y No tiene Para pisos ¿Qué tiene? ¿Qué va a poner en los pisos? ¿Qué va a poner en las paredes? ¿Las va a repellar? No Así El material Es el acabado Entonces También eso ayudó mucho A que una mano A una mano de obra Mucho más cuidada Mucho Mucho más No profesional Sino Tratar de hacerlo bien Simplemente Entonces Es uno de los Para mí es uno de los Tres ejes rectores De esta Casa Uno Es la honestidad Con el material Esta parte De lo que se dan Y de la honestidad Con el material También Quisimos que Trabajar con materiales De la región Hay Muchos materiales Novedosos Este Que están de moda Pero Pues En el caso del tabique Es algo que nos ha acompañado Desde hace Muchísimos años ¿No? La madera Que nos da Muchísima calidez Y también Quisimos Este Experimentar Como decías Había mucha inquietud Por bueno Ver cómo se hacen Este Los concretos Aparentes Empezar a trabajar Con Con acero Y no con aluminio También eso era Este Como algo Que teníamos ganas De hacer ¿No? Y de algún modo Resaltar esta parte De los materiales Y al mismo tiempo Que se integraron todos ¿No? Que cada uno Tuviera Su 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 Momento Su La parte Como Ser como Estelar Y al mismo tiempo No apacar al otro ¿No? Al otro Porque también Este Dani hablaba De la mano de obra ¿No? Y en todo este tiempo Se ha generado Una mano de obra Especializada En el caso De la piedra ¿No? Tenemos un muro De piedra Que Que es el que rige Un poco El El partido De la casa Y este Y que se ha ido Especializando En eso ¿No? Y hemos ido Aprendiendo Con ellos Y entonces De repente Uno llega Y hay mucha gente Que pasa por aquí Qué bonito Muro de piedra Por una vez que entran Dicen Oye Qué bonito Sobre el tabique Qué bonito Sobre el concreto Y entonces Se pierde esta parte De la estelaridad De un material En particular ¿No? O como decía Dani De dejar todas las paredes Blancas ¿No? Que también es muy válido Pero aquí Era un poco eso De trabajar Con materiales De la región Que nos brindaran Diferentes texturas Diferentes Calidades En los espacios Y diferentes sensaciones Finalmente Esto es Este Un poco Como Como queda la planta Y ya después Viene todo el juego De las cubiertas Inclinadas Y las cubiertas Planas Y las Las vistas Que esto nos Nos iba a dar ¿No? Entonces Este Tenemos aquí Los dos accesos El peatonal Que va al lado Del Del muro Que es este otro muro Que lo acompaña Entonces Este se vuelve Nuestro acceso peatonal Aquí Hay un área Para el estacionamiento De De las visitas Y La otra cochera Que nos queda Hasta Hasta acá ¿No? Y ya empezamos Con todo este juego Pero El partido inicial Nos lo dan Todos estos árboles Que Como te decía Son los que podemos ver ahora Más los Árboles que se han ido Que se han ido Plantando Incluso aquí Había un árbol Muy interesante Este sí es cierto Se me olvidó mencionarlo Fue un árbol Que se cayó A la mitad De la obra Y este Más bien Cuando ya teníamos La La cubierta ahí Pero este árbol Casi tocaba La El 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 alero ¿No? Entonces Era Ahí Algo Particular Entonces Precisamente Por respetar Estos árboles Es que Que se da Todo el partido ¿No? Y siguiendo Las curvas de nivel Entonces Generamos Diferentes patios Diferentes jardines Para que siempre Hubiera Vistas distintas ¿No? De De la casa Y Sobre todo Esto de que hablábamos De De las sensaciones ¿No? Entonces Esta es la parte Ya del patio Que nos queda descubierto Y este es El acceso vehicular De la De la casa Como tal Y se empiezan a dar Estas Estas pequeñas Intervenciones ¿No? Y empezamos a valorar Esta parte De 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 la iluminación Cenital Y la calidez Que nos da En los espacios Bueno Después de este Recorrido Llegamos Este aquí A la Al desayunador A la cocina Que siempre En todas Este Los proyectos Que hemos hecho Lo ponemos Como el 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 La parte Central La parte Que Que es Donde Donde está Este Donde se lleva a cabo ¿No? La vida cotidiana Como Mexicanos La 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 importancia Cultural Que este espacio Tiene Es Grandísima ¿No? En generaciones Recientes Se ha ido Perdiendo Pero sigue Siendo el Punto De Encuentro ¿No? Yo le Siempre lo comento Y con muchas Personas Y hemos estado De acuerdo En este punto De vista Con diferentes Arquitectos Gente que se Dedica A otras Cosas Que Muchas veces Las reuniones De las que Tenemos Memoria Se dan En la cocina ¿No? Mientras la Abuela Cocina Mientras Las tías Se involucran Ahí empieza A hacer De repente Una que otra Cosa Hay personas Que ya nada más Se estorban Pero vienen Se sientan Y quieren Participar De la plática Que se da ¿No? Y se genera Este punto De encuentro Para los habitantes De De la casa Ya sea Que la habiten Un día Dos O toda la vida Pero es un punto De encuentro ¿No? Muchas veces Precisamente Por volvernos Tan egoístas Y empezar A cerrarnos ¿No? Y cerrar La puerta Del cuarto Perdemos Este contacto Y perdemos La parte Humana Que Que tenemos ¿No? Pero también Se nota Algo Que ustedes Decían En un principio Que era Que estaba Inspirada En una hacienda Y justamente Estas formas De circulación Incluso Pasar Obligar A pasar Por espacios Es muy propio De la arquitectura Previa Si El cliente Llegó Y dijo Quiero una casa Tipo hacienda Y Desde el primer Momento Alberto Fue muy claro Y dijo No te voy a hacer Una hacienda Vamos a tomar Las bases O la esencia De la hacienda Y a partir de ahí Vamos a plantear Todo el proyecto Pero una hacienda Como tal No te voy a hacer Entonces Creo que ahí Fue un punto En el que Tanto uno Como otro Entre cliente Y arquitecto Se tuvo que entablar El diálogo El diálogo Y proyecto Onde proyecto Y Sugerencias Observaciones Y Pero Ese es el inicio De esta casa Una hacienda Que al tener Este contacto Con el cliente Pues se ha prestado A que ellos Lo entiendan Y que en el día De mañana Pues si No digan Bueno pues vamos A pintarlos de rosa O lo quiero de rosa No quiero mi vestidor De blanco Pues Y al final de cuentas Si se quiere hacer Pues lo van a hacer ¿No? Claro Entonces tampoco Estamos peleados Con esta parte ¿No? Nosotros Creo que Dejamos muy claro Cuál es nuestra postura Con los materiales Con nuestra idea Pero si al final de cuentas Quieren pintar Una pared de rosa De morado Pues lo van a hacer Y ya no será Este Yo creo que también Llega un punto En el que tienes Que dejar la obra ¿No? Exacto Y que sea de los clientes Sí Por supuesto Eso es Eso es para nosotros Bien Bien importante ¿No? Alberto siempre habla Como que es un hijo Y bueno Ninguno de los dos Tenemos hijos Pero llega un punto En que sí Lo tienes que dejar ir Y que Y sobre todo Que no es tuyo O sea No es algo tuyo O sea Es algo en el que Participamos Que dejamos nuestra huella Que Que este Que sí se va a haber Reflejado mucho De nosotros En esta En esta Época En este Tiempo En el espacio Pero que a final de cuentas Este Lo más importante Y lo decíamos Este Dani y yo Y siempre lo hemos platicado Es que Pues Quien la habite Es de ellos la casa ¿No? Es de ellos la obra Y van a hacer con ella Lo que quieran Existe esta postura De Que también Que también era Soto de Mora El que lo decía ¿No? He escuchado clientes Decir Yo le dije A Eduardo Cómo hacer Cómo hacer La casa ¿No? O sea Él solo Solo la construyó Yo solo la proyectó Pues está bien ¿No? A final de cuentas No buscamos Este reconocimiento Que alguien diga Esta casa Es de Estas personas O de este taller En particular Buscamos que la gente Que lo habite Este Se sienta cómoda Que esté contenta Que esté feliz Y que lo disfrute En todos los aspectos Y Sea que vivan aquí Que no vivan aquí O que vengan de visita Creemos que es Es la parte Que a la verdad Que de verdad Le apostamos ¿No? Que la gente llegue Y digan ¿Sabes qué? Esto me gusta Y esto quisiera tenerlo Para mí ¿No? Sin importar Quién lo haga Sin perder esta parte De los nombres ¿No? Y que sea el habitante Quien en verdad La disfrute Yo creo que Una vez más Se demuestra ¿Por qué contratar A un arquitecto? ¿No? O sea Al final El arquitecto Tendría que desaparecer El arquitecto Solo es Digamos Como un medio Para lograr esto O sea Lograr esta arquitectura Que al final De nuevo No es para nosotros Es para el cliente Para que el cliente Viva en ella Y pues Viva lo mejor Que se pueda Así es Efectivamente Somos un medio ¿No? Decíamos hace rato Prestamos un servicio Hablábamos De la parte De la cubierta Del patio central De la arquitectura Desde el punto De vista De la casa Hacienda ¿No? Y esto Es parte De esa articulación ¿No? Conectado Directamente Con la cocina Y que se pueda Habitar este espacio Semiabierto ¿No? No importa No importa si llueve No importa si está El sol Que se pueda Disfrutar De esto Y se da Bueno El patio Nos genera Primero este pasillo Tenemos nada más Dos salidas Para provocar esto ¿No? Pero cada una de las ventanas Es un espacio Es un espacio Donde uno puede Sentarse Disfrutar Etcétera Y ahí es No entra esta parte De los caprichos Como decía Alberto Alberto Calach Pues aquí son Casi Diecisiete metros Dieciséis metros Y fracción ¿No? De la cubierta Que decíamos Bueno De repente Pues no tenemos El mismo espacio Que una hacienda Entonces ¿Cómo integramos Aquel espacio Del jardín Con el patio Con las recámaras ¿No? Y ya precisamente Haciendo esto Muy ligero Y perdiendo Todas estas Este Aquí sí Era un poco De perder Esta parte De las vistas ¿No? Muy enfocadas A diferentes lugares Y poder disfrutar Del espacio abierto ¿No? Entonces Se genera esta cubierta La La estructura Que la sostiene Es diseño De Mario Ricalde Y como comentaba Dani Se involucra Este Muchísimo A raíz de esto ¿No? Él es el único De Bueno Fue la cuarta Persona Que Que vimos ¿No? Para Para el cálculo De esto Y Los demás Nos decían Es que esto no se puede Y no se puede Y no se puede Y él Lo ve como un reto ¿No? Una persona Que tiene toda la experiencia Del mundo Que ha trabajado En otros países Que ha tenido La oportunidad De De Bueno Estuvo Incluso En el Reconstruyendo Y viendo Muchas cosas importantes Cuando El temblor En México En el 85 Y que De repente A esta Altura De su carrera Este Unas personas Mucho más jóvenes Que él Le Le propongan Hacer algo Así Algo Dentro de una casa Creemos que es Atrevido ¿No? Otras personas Incluso lo pasarán Por alto Pero A él Le parece un reto Se involucra muchísimo Y es esta parte En donde Se vuelve parte ¿No? Del equipo Y cada vez que viene Le encanta ¿No? Y siempre nos recuerda Hacer comidas aquí También es bonito Como arquitecto Pues Involucrarse En su momento Con el cliente Generar En esa empatía Con ellos Para Cuidar Mucho más Cada peso Cada tabique Cada material Que cada La mano de obra Porque esa es otra Que muchas veces Vaya Como Supervisora Es mi primera obra Pero Ya llevamos dos años Y en estos dos años Uno se da cuenta Que Que también Eso hay que cuidarlo Y hay que tratar Bien A las personas Que trabajan Con nosotros Porque Eso también se ve reflejado En cada colocación Del tabique Cada Recinto Cada teja Creo que ahí se ve también El cariño Cariño Por decir El El trabajo bien hecho De los Albañiles De los herreros De los Carpinteros Entonces Eso también hay que cuidarlo mucho Y creo que aquí Es Mucho de lo que hemos buscado También Que la mano de obra Le tenga un cariño A la obra Y en cada obra Pues Dejamos un poco De nosotros Siempre Se va a ver reflejado El momento Por el que pasamos Creo yo Que Siempre vamos a ir Dejando Estas Estas pequeñas huellas De cada uno de nosotros En las obras Que hacemos Sea grande O pequeña Y Y no importa Si Al final de cuentas Si vamos a poder regresar O no a la obra Pero Tenemos que tener Muy presente Que tenemos que hacer El mejor trabajo posible Para quien lo habite Creo que esa ha sido Nuestra postura Hasta ahora Y los proyectos Que lo disfrute Y que también Por ese lado Se valore Más nuestra profesión Más nuestra profesión Más nuestra profesión Gracias por ver el video.